Hoy te voy a enseñar a eliminar, ocultar o esconder pinzas en patrones de cuerpo. En este primer caso práctico te voy a enseñar a eliminar la pinza de talle, como lo haremos trasladándola al costado del patrón. De esta forma el entalle pasará al lado lateral y no tendremos ninguna pinza en costura. En este segundo caso práctico te voy a enseñar a eliminar la pinza de pecho. Es tan fácil como recortar la pinza, pegarla con cinta adhesiva o de carrocero y trasladar el patrón a la tela, como lo haremos con la pinza insertada de forma automática. De esta forma no tendremos que coserla y nuestro patrón quedará limpio sin costuras que distorsionen. Esto es genial para bodys, prendas de licra o prendas de fiesta en las que queramos incluir una pinza sin necesidad de que ésta sea vista.